Van a intentarlo una vez Van por ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Noche sea por los árboles Recientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina Y observar la expectativa Para matar claridad Imposible ser el neudazo De un tren en movimiento Estas calles son distintas Y aquí no se va el invierno Van por allí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar El niño crecerá y entenderá Lo que su padre no da ¿Dónde están los que pueden parar? El mundo solo con mirar El niño crecerá y entenderá Lo que su padre no da ¡Gracias!